Me llamo Javier ¿Por qué elijiste como deporte la lucha libre? Porque desde niño era un deporte que me entusiasmaba mucho ¿Cuál es tu luchador favorito? Actualmente el aredo kit y fénix ¿Qué opinan tus papás de que practica la lucha libre? Los dos me apoyan bastante, les gusta mucho que haga deporte Por último, un saludo para Lucha Bot y para la gente que nos sigue de Argentina Un saludo desde aquí, desde México ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre Alan, Alan Gerardo ¿Por qué elijiste como deporte la lucha libre? Desde chico siempre me ha apasionado la lucha libre Y ya que encontramos un lugar para entrenar, pues estamos aquí esforzándonos ¿Cuál es tu luchador favorito? Yo creo que son varios El principal, pues Doctor Wagner, La Sombra, varios ¿Qué opinan tus papás de que practican la lucha libre? Pues al principio sí se acercaron de onda Pues tenían miedo, ya saben que es un deporte riesgoso Y pues sí, sí se preocuparon bastante Todavía, pero pues ya saben que me apasiona Y pues me permiten y me apoyan Por último, un saludo para Lucha Bot y la gente que nos sigue de Argentina Un saludo para Lucha Bot y grandes saludos desde Argentina, desde México Lesley ¿Por qué elijiste como deporte la lucha libre? Al principio fue nada más una duda, al final fue algo que en serio me apasionó ¿Cuál es tu luchador favorito? Ay, la parca ¿Qué opinan tus papás de que practican la lucha libre? Están orgullosos de mí Por último, un saludo para Lucha Bot y la gente de Argentina Un fuerte saludo a Lucha Bot y el canal de Argentina ¿Cuál es tu nombre? Arturo Ríos ¿Por qué elijiste como deporte la lucha libre? Pues porque desde chico me apasionaba lo que son las películas del santo y así ¿Cuál es tu luchador favorito? Actualmente Rush y Diamante Azul ¿Qué opinan tus papás de que practican la lucha libre? Pues que es peligroso, como cualquier papá, que es peligroso Pero quiero demostrarles que sí puedo Por último, un saludo para Lucha Bot y para la gente que nos sigue de Argentina Un saludo desde México para Lucha Bot Ellos son los nuevos valores que se preparan día a día y dan lo mejor en el cuadrilátero Para en un futuro no muy lejano, ser los grandes ídolos Un agradecimiento a dos grandes de la lucha libre Vangelis, el tanque alemán, Gangster, Gimnasio Ajusco Foyoacán y Liga Mexicana de Lucha Libre Por las atenciones prestadas para este video ¡Gracias! ¡Gracias!